Hola, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo está? ¿Está bien? Dios seguramente ha sido misericordioso con nosotros en estos tiempos de incertidumbre. Pero todavía estamos aquí parados sobre un base sólida que no nos fallará. Debemos agradecerle y alabarle por su fidelidad. Eleve, eleve tu alabanza y adora esta noche al Rey de Reyes. Él es nuestro amo, Señor y Salvador. Y sin embargo, somos sus hijos. Ven, gracias a nuestro Dios. Gracias por... Porque tenía el amor de Dios. Gracias por mi familia. Gracias por este día. Gracias por comida, mi casa. Gracias. Tengo gracias por muchas cosas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por muchas cosas. Bueno, hermanos, ahora recemos. Recemos. Oraremos por los que no tienen esperanza. Hay muchos que no tienen esperanza. Aquellos que han perdido a sus seres queridos por esta virus corona. Muy triste. Aquellos que han perdido sus trabajos y muchos que han perdido sus trabajos y muchos que han perdido sus trabajos y muchos que se queden sin él. A los niños que han vuelto a la escuela y no han podido reunirse como antes con sus amigos. Los niños que se queden en casa y se sienten solos. Hay niños que están lidiando con el estrés. Niños, sí, con estrés. La soledad y la depresión. Dios, Dios Poderoso, por favor, toca al los niños. Te pedimos que fortalezcas y les des esperanza a aquellos que están sufriendo y lidiando con el dolor. Oh, Padre Celestial, ayúdalos a clamar a ti para que puedan venir a ver tu gloria y conocer tu gran amor y misericordia. Gracias Jesús por escuchar nuestras oraciones. Muchas gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, in your name. Hay tres cosas que podemos aprender del hermano del hijo pródigo. En Lucas 15, leemos una nacida historia del hijo pródigo. Casi todos los cristianos saben cómo el hijo pródigo le faltó el respeto a su padre. Se fue y gastó tontamente todas las riquezas que heredó mientras su padre todavía estaba vivo. Y finalmente regresó a su casa. Después de darse cuenta de los errores que había cometido. malos hechos al padre celestial y terrenal. Una cosa que muchos cristianos no incluyen con más detalle, 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 es el compartimiento del hermano del hijo pródigo. En Lucas 15, 25 de 27, leemos cómo fue presentado. Ahora su hijo mayor estaba en el campo. Cuando llegó y se acercó a la casa, escuchó música y bailes. Y llamó a uno de los servientes y le preguntó, ¿qué significaban estas cosas? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre mató el becerro gordo porque lo recibió sano y salvó. Aunque el hermano mayor fue mencionado al final de la historia, no se queda fuera, lo que significa que vale la pena considerarlo. y que podemos aprender de su ejemplo en la Biblia. Aquí hay algunas cosas que podemos aprender del hermano pródigo. Uno, el primero. Uno. Uno. Puede ser cristiano y sin embargo albergar pensamientos y deseos erróneos sobre otros cristianos. Los versículos 28 de 30 nos cuentan cómo respondió el hermano mayor a la fiesta que su padre hizo para el hijo que regresó. Y él se enojó y no quiso entrar. Por tanto, salió su padre y le suplicó. Y él respondiendo, dijo a su padre, He aquí estos muchos años te sirvo y nunca viola tu mandamiento. Y sin embargo, nunca me diste un cabrito para que pudiera divertirme con mis amigos. Vino el hijo que devoró tu vida con rameras. Mataste para él el becerro gordo. Dos. Puedes ser cristiano y aún así no construir una relación cercana con tu padre celestial. El versículo 31 nos dice cómo respondió el padre a las quejas de su hija. Y él le dijo, Hijo, tú siempre estamos conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Como hijo de Dios, somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Si los disfrutamos o no, depende de la relación que establezcamos con nuestro padre celestial. Tres. Puede ser un hijo de Dios y seguir viviendo como un esclavo. Veamos el versículo 29. Y él respondiendo, dijo a su padre, He aquí durante estos muchos años te sirvo y nunca viola tu mandamiento. Y sin embargo, nunca me diste un cabrita para que pudiera divertirme con mis amigos. Puede que no nos demos cuenta de esto, pero algunos de nosotros podríamos tener una mentalidad de mendigo esclavo. En lugar de creer que somos sus hijos y que somos coherederos con Cristo. No buscamos recompensas, buscamos aquel que quiere recompensarnos. No, recompensarnos. Ajá. Nuestra prioridad es su señorio sobre nuestros y nuestra relación amarosa con él como nuestro padre. Dios habla a nuestros corazones. ¿Hay algo en nuestro corazón que parezca el corazón en el mano del hijo pródigo? Por favor, ayúdanos para que nuestro corazón pueda recibir prontemente a los pródigos por los que hemos estado orando para que regresen a casa. Queremos darles la bienvenida a casa con un corazón agradecido. Queremos que vean el amor del Señor. Que sepan que son plenamente aceptados y deseados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Amén. Amén.